Tiene poco más de un año de vigencia. El nuevo sistema penal acusatorio está en el banquillo de los acusados porque ha demostrado su ineficiencia. No es para México, dicen algunos, pero a muchos se nos ha olvidado por qué tenemos este nuevo sistema penal acusatorio que, bien dicen los expertos, es prácticamente copia fiel del que se practica en la legislación estadounidense y en la judicatura estadounidense. Porque lo implantó Genaro García Luna. Usted recuerda este nefasto personaje que desapareció primero de la Policía Judicial porque era corrupta, para crear la AFI que después dijo que también desaparecía porque era corrupta y que finalmente se encargó con presupuestos multimillonarios de la Seguridad Pública Federal. A él le debemos este sistema penal acusatorio que trajo de Estados Unidos y que se le vendió a Felipe Calderón como si fuese la panacea cuando ya ha demostrado en menos de dos años de vigencia que es para proteger a los delincuentes y no a la sociedad. ¿O cómo lo ve usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontriéramos aquí en MXN Televisión en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.